Jesús viene a predicar el mensaje de salvación, la cercanía del reino de Dios, el reino de justicia, predica el amor y predica la tolerancia a través del sufrimiento y comisiona a sus discípulos para ir a todo pueblo y anunciar las buenas nuevas. Pero debemos entender y la arqueología ahora nos da testimonio de esto, casi todos, todos los grandes pueblos, las grandes culturas, las grandes civilizaciones habían rendido culto a esas serpientes antiguas, serpientes que habían venido a la tierra y que luego se habían ido y habían prometido regresar. Hoy estamos a dos mil años de la predica del Señor Jesús aproximadamente y nos podemos dar cuenta de que la humanidad está nuevamente en un estado caído, tal y como la Biblia lo afirma de que los tiempos del regreso del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús, van a ser como los días de Noé, donde la humanidad disfrutaba y se casaba y hacían cosas abominables delante de los ojos de Dios. Por eso es que en esta época tenemos cosas monstruosas como el transhumanismo que pretende que los seres humanos hagan interfaz como máquinas, que se vuelvan mitad máquina, mitad humano y que un organismo, una conciencia humana pueda vivir para siempre. En este caso tenemos a los Shadim sirviendo de intermediarios transdimensionales entre los ángeles caídos que están atados, Satanás y otros ángeles rebeldes y la humanidad. Y ahora pues como en cualquier guerra, el enemigo está dentro de la misma casa y aquí tenemos las celebraciones paganas que se han infiltrado dentro de las sociedades disfrazándose como de cultos cristianos. Por ejemplo, uno de los más grotescos de ellos es la Navidad. En los países nórdicos se da el Halloween, el Día de Muertos en los países hispanoparlantes. Y en otros países que no son cristianos esencialmente, son budistas y de religiones orientales, también se celebra Navidad, también se celebra Halloween. O tenemos instancias como Harry Potter, donde una de las fiestas de la brujería más eminentes es la Navidad. Consecuencia, ¿qué tiene que ver esto con nuestro concepto de no violencia? La no violencia es una instancia para ayudarnos a retomar las enseñanzas originales de Jesús. Debido a que no existe otro modelo a futuro, la misma Biblia lo afirma, esta humanidad va a ser juzgada, este planeta va a ser juzgado por medio del fuego, va a ser destruido por medio del fuego. La humanidad ya está destruyendo el planeta por medio de la basura. Tenemos los mejores logros tecnológicos y sin embargo, no es posible controlar, por ejemplo, la basura, el plástico. Entonces, las grandes corporaciones no tienen dinero para invertir en el reciclaje de los desechos, pero sí tienen miles y miles de millones de dólares para invertir en la apertura de portales transdimensionales como el CERN en Suiza. Gracias. 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 Gracias.